seguimos comprometidos con la salud en el atlántico hoy le entregamos a la comunidad de burrusco su puesto de salud completamente dotado con una mejor infraestructura que va a garantizarles un servicio de salud digno oportuno y de calidad en este centro de salud se invirtieron más de 1.600 millones de pesos y serán beneficiadas más de 400 personas que viven en el corregimiento que ya no tendrán que ir a la cabecera municipal en palmar para recibir un servicio de salud con el programa salud para la gente ya se han beneficiado más de 300 mil personas en los municipios del departamento pero vamos por más bueno antes era un centro de salud más pequeño se estaba dañando y entonces lo mandaban era pintar pintar y eso ahora estamos agradecidos aquí en este corregimiento de tener este centro de salud tan bonito se lo merecía burrusco ya era hora ya de que nos hicieran este regalo tan lindo que tenemos hoy en día desde burrusco salud para la gente